Estamos acá con la gente de gestión urbana y la coordinación de obras. Estamos haciendo un trabajo conjunto con las dos coordinaciones porque ha sido contratada la empresa real oportunamente para hacer toda la renovación de las veredas y la parte de relleno de canteros. Y bueno, con la gente de gestión urbana, una vez que la empresa permita iniciar los trabajos, va a hacer todo lo que es la fertilización del suelo para obviamente después que crezca nuevamente el pasto y la colocación de los juegos que ya estaban y juegos inclusivos, juegos nuevos, juegos inclusivos y una parte de un playón que va a ser parte de una plaza de la salud. Ya lo que es la parte del contrato está casi en el 80%, no queda mucho más por hacer, pero bueno, hay que esperar que se haga todo el relleno para poder terminar lo que son la terminación de las veredas. La inversión que nosotros tenemos de parte de la coordinación de obras son aproximadamente 2 millones de pesos y bueno, después todo lo que es la fertilización del suelo, bueno, no lo tengo en monto exacto, pero también eso es un aporte importante de las arcas municipales. El sistema, así, dejaron todos los pases y se incluye el nuevo sistema de riego. Bueno, comenzó un nuevo plan de bacheo o el plan de bacheo que se estaba haciendo el año pasado, digamos, en diferentes puntos de la ciudad. Sí, lo que iniciamos en el día de hoy es un plan de bacheo para pequeños pozos que hay que no ameritan romper grandes losas con lo que se llama el RapiBach, que es un sistema en frío más rápido y para las calles que tienen asfalto. Así que bueno, en el día de hoy se ha comenzado, bueno, hemos empezado por la avenida Eva Perón, que tiene mucho tránsito y vamos a continuar por la avenida Yrigoche.